Las artes marciales viven en los corazones y en las mentes de los maestros y sus discípulos. Solo los mejores estilos de lucha perduran al paso del tiempo. Yo represento a la forma más pura del combate mano a mano. El estilo más mortal y más violento. Me enseñaron a respetar a mis predecesores, pero sus enseñanzas son anticuadas. Solo al combinar las artes marciales y la lucha libre, mi misión será cumplida. Mi forma de luchar comprende las áreas oscuras de la imaginación. Y el espíritu humano que pocos han explorado. Y aún menos conquistado. Cuando se lucha como yo, desaparece todo el miedo. Y uno es libre para combatir, sin límites. Mira a mis ojos. Yo soy Pentagón Junior. Cero Miedo. Cero Miedo.